Y con cosas buenas, yo soy el cantante, y mi negocio al cantar, y a lo que me sigue, mi canción voy a mudar. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Son mejor que los de ayer, compárenme criticones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones, si no me quieren en vida, cuando mueras no me llores, hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, mamá. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero tristezas, lo mismo es cantar, cantar. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones, hoy te dedico, y mi ropa de fregones. 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 La vida me ha dado, y mi ropa de fregones. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Un saludo a mi ropa de fregones. Un saludo a mi contrario, mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Hoy te dedico, y mi ropa de fregones. Y mi ropa de fregones.